Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Bien, vamos a comenzar. Hoy vamos a continuar hablando de la factorización LU. Sin embargo, vamos a empezar viendo un pequeño punto de vista de la factorización LU utilizando productos exteriores, productos exteriores. Y es que de cierta manera nos permite ver como una especie de recursividad, por decirlo así. El hecho de trabajar con productos exteriores. Veamos a qué me refiero concretamente. Tomemos la matriz original A y hagámosle una pequeña partición. Vamos a particionarla de modo que aquí va a ir concretamente un número alfa, que es en sí la entrada 1, 1 de la matriz. De ahí vamos a tener aquí un vector Z. Que son el resto de entradas de la primera columna. Aquí vamos a tener un vector W transpuesta. Que es el resto de entradas de la primera fila. Y en esta parte de acá abajo vamos a poner una matriz B. Para ayudarnos con los tamaños, vamos a decir que aquí hay una fila nada más. Y que aquí va a haber N menos 1 filas. Suponiendo que la matriz A es de N por N. Y lo mismo acá abajo. Aquí hay solamente una columna. Y aquí están las otras N menos 1. Entonces esto es una matriz de N por N. Entonces cuando nosotros aplicamos el algoritmo de eliminación de Oceana para construir una factorización LU, lo que hacemos es utilizar este como pivote para hacer cero estas entradas de aquí abajo. ¿Ok? Entonces. Permítame. ¿Ok? Entonces. La matriz L que nos queda para la factorización LU. Para A. Que tiene esta misma forma que acabamos de describir. La matriz L que nos va a quedar. Va a tener esta forma. Va a haber aquí el 1. Porque es parte de la matriz L. Aquí un vector de ceros. Y en la parte de abajo. Si ustedes recuerdan de lo último que vimos, la última clase. En la matriz L. En la primera columna. Lo que iban a quedar son los multiplicadores. Y los multiplicadores se obtienen de esta parte de aquí. De la primera columna de la matriz del paso anterior. Y lo único que hacemos es tomar esos elementos. Y dividirlos entre el pivote. Que suponemos que es distinto de cero. Entonces aquí lo que nos va a quedar. Es Z. Entre alfa. Y como de momento solo llevamos la primera columna. Este es el primer paso nada más. Aquí tendríamos una matriz identidad de tamaño N-1. Porque solo hemos hecho el primer paso. Y de ahí. Lo que nos va a quedar. Vamos a ver. Lo que nos va a quedar como matriz. Que no es exactamente triangular superior. Pero ya tiene la primera columna llena de ceros. Podemos escribirlo de la siguiente manera. Que es otra multiplicación de dos cosas. Podemos escribirlo como aquí un 1. Aquí un vector de ceros. Este es un vector fila de ceros. Aquí un vector columna de ceros. Y aquí vamos a colocar. Bueno, de hecho creo que voy a ocupar un poco más de espacio. Es la matriz B que dijimos antes. Y al aplicarle la eliminación gaussiana. Esa sería esta parte de aquí arriba. Tendríamos que restarle. Este producto exterior. Z por W transpuesta. Entre alfa. De aquí arriba irían la. El vector de ceros. Vector fila. Y si se preguntan. Qué pasó con la primera fila de. De esta matriz. Que era la que técnicamente debería haber estado. No 1 y 0. Sino A y WT. Eso lo que vamos a hacer es separarla. Vamos a colocarlo aquí. Como aquí va a ir el alfa. WT. Aquí un vector de ceros. Y aquí de momento la matriz identidad. De tamaño N-1. Vea qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos realizando en realidad es. En lugar de ir haciendo multiplicaciones. Lo que estamos haciendo es como separando las matrices. Aquí tenemos una matriz triangular inferior. Y aquí una matriz. Triangular superior. Y aquí en medio que tenemos. Algo que vamos a ir trabajando. Todavía. Pero al hacer las multiplicaciones. Podemos observar de que. En sí. Todo esto de acá. Es lo que resultaría de aplicar el primer paso de eliminación dausiana. Podemos hacerlo solo para corroborar. Si nosotros hacemos. Primera fila por primera columna. Entonces tendríamos uno por alfa. Más vector cero. Por vector cero. O sea. El primer. Esto sería igual a una matriz de dos por dos. Hablando en bloques. Donde esta parte de aquí sería igual a alfa. El uno uno. Ahora la entrada. O el bloque. Dos uno. Sería. La segunda. El segundo bloque fila. O la segunda fila bloque. Por la primera columna bloque. Tendríamos entonces el vector cero. Por alfa. Más esta matriz. Por el vector cero. Pero al final de cuentas. Eso es lo que nos va a quedar. Es cero. ¿Verdad? Porque tenemos un vector cero. Multiplicado por un escalar. Y una matriz. Multiplicada por un vector cero. El resultado. Van a ser vectores. Y nos van a quedar cero. Ahora. Para. La segunda columna bloque. Aquí nos va a quedar. Un vector fila. De tamaño n menos uno. Pero para calcularlo. Haríamos la multiplicación. De la primera fila bloque. Por la segunda columna bloque. De la otra matriz. Tendríamos entonces. Uno por. W transpuesta. Más. El vector cero. Por la identidad. Y. Vamos a hacer una pequeña cosita. No es necesario en sí. Pero para fines de. Comprensión de las dimensiones. Vamos a colocarle un pequeño transpuesta. Este cero. Porque este es un vector cero fila. Entonces. Este vector cero. Que es un vector fila. Por la matriz identidad. Nos va a quedar un vector cero. Ok. Entonces. Teníamos. El W transpuesta. Más un vector cero. A ver. Eso nos va a quedar. W transpuesta. Aquí arriba. Lo voy a escribirlo. En row. Y para la entrada dos dos. En. Hablando de bloques. Tendríamos. Segunda fila bloque. De esta primera matriz. Por la segunda columna bloque. De esta matriz. Tendríamos entonces. Cero. Que es un vector columna. Por W transpuesta. Que es un vector fila. Eso es un producto exterior. Pero. Es. Como uno de los elementos. Es cero. Prácticamente. Es una matriz. De n. De n menos uno. Por n menos uno. Pero de tamaño. Cero. Es básicamente. Una matriz nula. No va a aportar nada. Pero es una matriz. De ahí tenemos. B. Menos z. Transpuesta. Por. Dividido entre alfa. Multiplicado por la identidad. Así que lo que quedaría. Es concretamente. B. Menos z. Por W. Transpuesta. Dividido entre alfa. Que esta. Esta matriz de aquí. No es otra cosa. Que haber aplicado. La eliminación de ausiana. A esta matriz. En el primer paso. Hacemos cero. Todos los elementos. Debajo de la primera. De la diagonal. De la primera columna. La primera fila. Se queda tal y como está. Y. Esta parte de aquí abajo. Que es el. La sub matriz. De tamaño. N menos uno. Por N menos uno. De la parte. Inferior derecha. La cual está siendo actualizada. Porque lo que hacemos es. Pues. Que vamos a ir. Restándole a B. Este producto de Z. Con W. Transpuesta. Cada vez que nosotros. Hacemos eliminación gaussiana. Eso se puede ver. Como un producto exterior. Que es parte de lo que queremos. Analizar aquí. Y ese producto exterior es. Z por W. Transpuesta. Y entre alfa va. Porque en realidad. De los multiplicadores. Van divididos entre alfa. Aquí abajo. Entonces. Solo para que vean. Que en realidad. Esta multiplicación. De aquí abajo. Es realmente. Nuestro procedimiento usual. Solo que lo estamos separando. De forma conveniente. Porque si revisamos. Esta es triangular inferior. Directamente. Y esto ya es triangular superior. Entonces. Al seguir modificando. Esta matriz de en medio. Y separando así. La parte triangular inferior. Para la izquierda. Y la parte triangular superior. Para la derecha. Lo que vamos a obtener. Es una factorización. ILU. Pero. Utilizando únicamente. Productos exteriores. Y multiplicación de matrices. Normales. O sea. La matriz de la multiplicación usual. Que es el punto de. O lo que queremos. Obtener. Utilizando este punto de vista. Ok. Ahora bien. Ese fue el primer paso. Ahora. Incluso voy a especificarlo aquí. Al realizar el primer paso. Obtenemos. O podemos obtener esto. Ahora. Al realizar. Los pasos. Desde el 2. Hasta el N-1. En sí. Lo único que vamos a tener que trabajar. Es esta parte de aquí. Porque si recordamos. En esencia. Lo que nosotros hacíamos era. Que. En el segundo paso. Empezamos a trabajar. La. Segunda fila. A las. A la última columna. Y segunda columna. Perdón. Segunda fila. Hasta. Hasta última fila. Y segunda columna. Hasta segunda. Perdón. Hasta la última columna. O sea que si. Teníamos aquí. La matriz de N por N. En el paso 2. Teníamos aquí. Primera fila. Primera columna. Ya calculados. Y solamente. Trabajamos. Con esta parte de aquí. En el paso 3. Trabajamos. A partir de la tercera fila. Y tercera columna. Esta parte de acá abajo. Y así sucesivamente. Y vamos disminuyendo. Quitando una fila. Y una columna. Y una columna. Entonces. Una vez hagamos todos los pasos. Después del primer paso. En realidad. Pues lo que vamos a hacer. Es solamente modificar esto. Ok. Entonces. Obtendremos. Que esta matriz de aquí. Es igual a un L1. Por U1. Vamos a encontrarle. Una factorización LU. A esta matriz de aquí. En los pasos. Desde el 2 hasta el N. Eso es lo que vamos a terminar haciendo. Entonces. Fíjense. Cómo queda esta multiplicación. Ahora. Entonces. A. Nos quedaría igual a. Uno. Vector cero. Vector fila. De ceros. Vector columna de ceros. Perdón. Aquí no va columna de ceros. Va. Z entre alfa. Matriz identidad. De tamaño N menos uno. Luego aquí nos va a quedar. Un uno. Vector fila de ceros. Columna de ceros. Esta matriz. B menos Z. W transpuesta. Sobre alfa. Pasó a ser un L1. Por uno. Ok. Y. Aquí nos quedó. Alfa. W transpuesta. Cero. Identidad. De tamaño. De tamaño N menos uno. Ahora. ¿Qué sucede? Esto de aquí. Esta matriz de en medio. La podemos separar. Esta matriz de aquí. Se puede escribir de la siguiente forma. O mejor dicho. Lo voy a escribir así. Tengo esta primera matriz. Aquí me va a quedar. Uno. Cero. Transpuesta. Vector de ceros. L1. Uno. Y la otra matriz que quedaba a la derecha. ¿Por qué puedo hacer esto? Básicamente porque el producto queda. Fíjense bien. Uno. Por uno. Sumando a cero transpuesta por cero. Le da este uno de aquí. De ahí. Uno. Por cero transpuesta. Más. Cero transpuesta por un. Le da cero. Ahora bien. Cero. Este es un vector. Multiplicado por el escalar uno. Más. L1 por cero. Le da cero como vector. Que es este. Y por último. Cero. Por cero transpuesta. Más. L1. Por uno. Le queda. L1 por uno. Entonces. Es básicamente. Que. Eso se puede hacer. Porque. La multiplicación. Da lo mismo. No es como lo típico. Poderlo. Visualizar tan fácil. A la primera. Pero en realidad. Nos damos cuenta. De que el producto. Sí cuadra. Y bueno. Ahora vamos a multiplicar. Este con este. Y este con este. Y entonces. Vea lo que nos queda. Hacemos la multiplicación. Uno por uno. Más cero transpuesta. Por cero. Eso da uno. De ahí. Uno por cero transpuesta. Más cero transpuesta. Por L1. Eso da cero. De ahí. Z sobre alfa por uno. Más la identidad por cero. La parte de la identidad por cero. No aporta nada. Solo nos queda. Z sobre alfa. Y aquí en medio. Nos queda. Z sobre alfa por cero. Eso no aporta nada. Más. La identidad por L1. O sea que nos queda. L1 aquí. Y un cálculo similar. Al lado derecho. Nos va a quedar. Alfa. W transpuesta. Vector de ceros. Y un uno. O sea que prácticamente. La conclusión a la que podemos llegar. Es que si yo. Solamente me concentro. En hacer el primer paso. Yo puedo repetir. O yo podría construir el algoritmo. Para calcular la factorización LU. Simplemente aplicándoselo. A esta nueva matriz. Ok. Entonces por ejemplo. Simplemente. El paso uno. Es hacer esto. Encontrar Z sobre alfa. Y de ahí. Actualizar esta matriz de aquí. O construir B menos Z W transpuesta sobre alfa. Y luego. ¿Qué voy a hacer? Aplicarle el algoritmo otra vez. Pero a esta matriz. Y eso me va a dar la segunda columna. Y de este lado de la izquierda. Y la segunda fila del lado de la derecha. Y me va a quedar otra matriz. De una dimensión más pequeña. Al cual le voy a repetir ese proceso. Y al final de cuentas. Como esto va a ir disminuyendo de uno en uno. Va a llegar a un punto. En el que no me va a quedar ninguna matriz que disminuir. Y ahí termina. Entonces ya está. Eso es una forma interesante de utilizar el producto exterior. Para generar un algoritmo recursivo. Y ya vamos a llegar exacto concretamente a eso. Pero primero. Y. Vamos a visualizar este algoritmo de forma no recursiva. Vamos a ver un momento en que si lo vamos a ver de forma recursiva. Pero mejor eso lo vamos a hacer por bloques. Igualmente aquí solamente vamos a ver primero una forma entonces del algoritmo. Vamos a realizar una implementación práctica. Una implementación práctica de esto. Esto el libro lo llama algoritmo 3.2.1. Y. Este algoritmo. Nos pide suponer primero que A. Que es una matriz de N por N. Tiene factorización LU. O sea que aquí nos pide directamente que ya lo tenga. Si no sabemos si la matriz tiene factorización LU. El algoritmo puede fallar. Pero si lo tiene entonces no. Ok. Y. O sea de otra. Esto no en si no hace falta aclararlo. Pero para hacer un recordatorio. Es decir. Que la. Submatriz principal superior de orden K. O sea de tamaño K. Es no singular. Para acá igual 1 hasta N menos 1. Entonces si eso ocurre. Este algoritmo. Calcula la factorización LU. De A. ¿Y de qué forma la calculas? Antes de decir eso. La factorización LU de A. Es decir. Calcula L. Una matriz de N por N. Triangular inferior unitaria. Tal que A es igual a L por. Ahora. La forma de almacenamiento. También es importante aquí. Aquí. Para I. Que va desde 1 hasta N menos 1. El algoritmo sobre escribe. Sobre escribe A. Sobre escribe A. En sus entradas. Desde la. En la fila I. Desde la columna I. Hasta la N. Con U. Y aquí más entradas. O sea. O sea. Visto en. Un esqueleto de matriz. Lo que nos está diciendo ahí. Es que. De la diagonal principal. A la derecha. Va a estar almacenada U. Eso es lo que nos dice ahí. Visualizando el esqueleto de la matriz. Mientras. Mientras que sobre escribe. A. Desde la fila I más 1. Hasta la N. En la columna I. Con. La matriz L. En las mismas dimensiones. Dicho de otra forma. Si se fijan. Está la entrada I. I. Que sería por ejemplo esta. Dice que desde la fila de abajo. Hasta la última. Va a colocar. La. Iésima columna de L. Dicho de otra forma. Esta aquí en la parte de abajo. Va a almacenar L. Pero hay un pequeño conflicto. En la diagonal principal. Porque. En la matriz L. Hay unos. Y en U. Hay. Hay elementos. El U11. El U22. Así hasta el UNN. Entonces. ¿Cuál es el que predomina? Bueno. El que predomina. Es el de la U. ¿Por qué? Porque no sabemos. Qué elementos son los que pueden salir de la U. Sin embargo. De L. Tenemos asegurado. Que esa diagonal principal. Va a ser de unos. Entonces. Lo que hacemos es. Ok. Si yo le aplico. Las. Transformaciones. Deauceanas. Y genero una. Matriz triangular superior. Toda la parte de abajo. Que está llena de ceros. No la estoy ocupando. Ahí voy a colocar. La parte importante de L. Que es todo lo que está debajo. De la. Matriz triangular. Y. Perdón. De la diagonal principal. Como ya sabemos. Cuál es la diagonal principal en L. Todo lo de abajo. Es lo importante. Y pues eso lo vamos a almacenar. En esta parte de aquí. Que de normal. Estaría llena de ceros. Entonces. Cuando nosotros hacemos. Esas sobrescrituras. Tenemos que tener cuidado de. Cuando nosotros escribimos el algoritmo. De no sobrescribir. Antes de tiempo. Porque si usted. Sobrescribe una parte. Y después ocupa el número. Que estaba. En la parte donde sobrescribió. Entonces. Ya lo perdió. Ya el algoritmo. Da un resultado. Que no es correcto. Si usted ocupaba. Esta posición de aquí. Pero usted ya le dio. Ya le puso el valor de L. Y ahora. Cómo lo va. Cómo va. A recuperar ese valor. No puede. Entonces. Uno tiene que. Tener bastante cuidado. Cuando hace estas sobrescrituras. Porque uno. Solamente. Solamente. Puede sobrescribir. Hasta. Que ya está seguro. De que no va a utilizar. El número. Que había. En esa posición. La ventaja. De la factorización. L. U. Es que sabemos. Que después del primer paso. La primera fila. Y la primera columna. Están libres. No se vuelven a utilizar. Después del segundo paso. La segunda fila. Y segunda columna. Quedan libres. Y así. En el yésimo paso. La fila I. Y la fila. Y la columna J. Perdón. La fila I. Y la columna I. Quedan libres. Así que prácticamente. Nosotros podemos seguir. Reemplazando. Fila y columna. Bueno. La fila. Prácticamente. Va. En automático. Pero podemos reemplazar. El resto de la columna. Que normalmente. Debería ir. Con ceros. Con la columna. Correspondiente. De él. Porque. Tenemos la fortuna. De que el algoritmo. De eliminación gaussiana. Nos permite hacerlo. Pero bien. Entonces. Vayamos al grano. Y cuál es el dichoso algoritmo. Entonces. Vamos a tener un ciclo. Desde. I igual 1. Hasta n. Menos 1. Que va a controlar. El número de paso. En el que estamos. De ahí. Vamos a crearnos. Este vector. Que va a ser. Desde k más 1. Hasta n. ¿Por qué? Básicamente. Para. Facilitar la lectura. Porque realmente. Esto de aquí. Lo vamos a colocar. En las matrices. Como tal. Entonces. A ver. Sí. Esto lo vamos a colocar. En las matrices. Como tal. Este error. Entonces. Para obtener. Submatrices. Y pues. Entonces. Nosotros. Es simplemente. Para que se facilite. La forma de interpretar. Lo que estamos haciendo. Porque. Vamos a ver. Que el siguiente paso. Es. Que la matriz A. En las filas. Que están contempladas. En ro. Y la columna K. Que está fija. O sea. Fíjense. Que esta es una porción. De la columna K. Aquí vamos a colocar. Esa misma fila. Esas mismas filas. De la columna K. Divididas entre algo. Entre la. K. K. Donde fue que hicimos esto antes. Justo aquí. Estamos colocando. Los multiplicadores. Cuando nosotros. Hacemos eliminación. Gaussiana. No hace falta. Realmente. Hacer esta parte. De acá abajo. Porque. Ya sabemos. Que va a dar cero. Ya sabemos. Exactamente. Cuál va a ser el resultado. De la. De la. K. Sima columna. Va a ser. Debajo de la diagonal principal. Van a ir puros ceros. Entonces. Directamente. Almacenamos. Nuestros multiplicadores. Ahí. Entonces. Vea lo que hicimos. Colocamos en las filas. Desde la K. Hasta la. Hasta la N. Desde la K más 1. Hasta la N. En lugar de Z. Que era lo que había antes. Colocamos Z entre alfa. Y quien era alfa. El de la diagonal principal. Si estamos en el paso K. Sería el. A sub K. K. Eso fue lo que hicimos aquí. Este viene a ser el Z. Y este Z entre alfa. Bien. De ahí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Como realmente. Perdón. Como realmente. La primera fila. Bueno. La K décima fila. Se queda exactamente. Como está. Al empezar el paso. Vea aquí a la derecha. La. La primera fila. Que este. El ejemplo. Del primer paso. ¿Verdad? La primera fila. Se quedó exactamente. Como está originalmente. En la matriz A. Así que. Cuando empezamos. El paso K. La K décima fila. Se queda exactamente igual. Como cuando empezó el paso. Así que realmente. No vamos a modificar. Nada de la K décima fila. Lo que sí tenemos que modificar. Es esta parte de aquí. Donde va la B. ¿Qué le tenemos que hacer? A B le tenemos que restar el producto exterior de. Este término. Con este. Aquí el. El alfa está dividiendo al W transpuesta. Pero. Realmente es un escalar. Así que puede dividir al Z o al W transpuesta. Aquí lo pusimos así. Por detalle estético. Más que todo. Pero para fines computacionales. Lo que vamos a multiplicar. Es el producto exterior de. Esto. Z sobre alfa. Con W transpuesta. Está acá. Entonces. Realmente lo que yo voy a multiplicar es. La porción de la columna K. Que está debajo de la diagonal principal. Con. La porción de la fila K. Que está después de la diagonal principal. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Viendo el esqueleto de la matriz. Para que sea más fácil visualizar. Yo estoy en el. Me ubico en el punto K. Como acá. Entonces el siguiente paso es actualizar. Esta parte de aquí abajo. Bueno de hecho. Esta parte de aquí. Porque aquí van a ir los multiplicadores. Esta parte se queda tal y como está. Y esta parte de aquí abajo. Es la que modificamos. Y como la modificamos. Bueno. Hacemos el producto exterior de esto. Déjenme cambiar de color. Para que se vea mejor. Producto exterior de esto. Por esto. Por esto. Eso es lo que le vamos a restar. A lo que había aquí originalmente. Entonces. Estas entradas de aquí. ¿Cuáles son? Bueno. Desde la K más 1. Hasta la N. En las columnas. Y en las filas. Desde la K más 1. Hasta la N también. O sea. Lo que voy a modificar. Es de la matriz A. Las entradas. Rho y Rho. Porque en Rho. Es específicamente. Las entradas. Desde la K más 1. Hasta la N. Entonces. Tanto en filas. Como en columnas. Se lo colocamos. Y lo que vamos a hacer. Es actualizarlo. Le vamos a restar. El producto exterior. De los dos términos. Que les dije. Que los términos. Que les dije son. El primero. El vector columna. Que es el A. En las filas. K más 1. Hasta la N. Columna K. Multiplicado por. El vector fila. Que es en la fila K. Las entradas. Desde la K más 1. Hasta la N. O sea. Rho. Una vez hecho esto. Terminamos el ciclo. Avanzamos al siguiente. Valor de K. Y se repite. Se repite la iteración. Volvemos a tomar. Nuestro punto de referencia. Colocamos los multiplicadores. Acá abajo. Esto se queda. Tal cual está. Y editamos. Aquí adentro. Y así va la secuencia. Entonces. Ese es el algoritmo en sí. Y usted puede. Puede replicarlo. Ya sea de forma computacional. O de forma. A mano. Y el algoritmo le va a cumplir. Lo que tiene que tener presente. Es cómo le va a quedar la matriz. Cuando termine. Cuando termine. La matriz le va a quedar. La matriz U. En la parte triangular superior. Incluyendo la diagonal. Y en la parte inferior. Le va a quedar la matriz L. Donde la matriz L. Se le está quitando. La diagonal principal. ¿Ok? Esta es la forma. Más eficiente de. No sé si es la más eficiente. Podrían haber algoritmos mejores. Eso sería mentira. Pero. Si es una forma. Muy eficiente. De cómo. Implementar. La eliminación dausiana. Porque no estamos. Desperdiciando espacio. Porque. Si lo piensan bien. Tener una matriz triangular. Inferior. Y saber que en la parte de arriba. Hay un montón de ceros. Y tener una matriz triangular. Como U. Y saber que en la parte de abajo. Hay un montón de ceros. Pero que nunca los vamos a usar. Es un desperdicio de espacio. En cambio. Esta es la mejor forma de. Entregar. Una factorización L. Porque no estamos. Dando espacio. Donde van a ir únicamente ceros. Estamos dando. Única y puramente. Datos o información. Relevante. Para la factorización. En la menor cantidad de. Espacios posibles. Ya luego. Pues sería ver el número de operaciones de esto. Para así ver si otro algoritmo puede ser mejor. Pero. En cuanto al almacenamiento. Normalmente. Las factorizaciones LU. Se buscan que sean entregadas de esta forma. Y el detalle aquí. Es que nosotros logramos hacer. Que en este. En este paso. Pues estamos haciendo productos exteriores. Realmente. Si nos vamos a nivel escalar. Es decir. Si nos quitamos los términos que son. Entrada por entrada. Perdón. Si quitamos por ejemplo. Operación entre vectores. Y de matrices. Aquí pueden ver. Que aquí hay un ciclo for. Porque esto es. Básicamente. Una operación. Una división de un vector. Entre un número escalar. Así que aquí hay un ciclo for. Y aquí. Es una operación entre matrices. Entonces aquí. Lo que hay. Es un doble ciclo for. De hecho. Es un ciclo for anidado. Un momento. Se va a decirlo así. Es un ciclo for anidado. Dos ciclos for anidados. Al final de cuentas. Pues. Haciendo el conteo. De operaciones. Esto les va a quedar. Que es ODN a la tres. Que es exactamente igual. Que como lo hemos visto antes. Pero pues. Esto es utilizando. Un enfoque de producto. Exterior. Hay otros enfoques. Los cuales. O otras. Versiones. Que se pueden realizar. Y para eso. Les recomiendo. Hacer la lectura. De la subsección. 3.2. 2.9. En la primera parte. De esa. De esa. Subsección. Les. Amplía. Esto que les estoy diciendo. Que aquí hay un ciclo for. Y luego hay un doble ciclo for. Bueno. Más o menos. Y luego le dice. Que hay un doble ciclo for. Para. Esta operación de aquí. Entonces. En esa lectura. Se les amplían. Un poquito más. Esta. Esta. Esto que les di. Ahora bien. En esa misma lección. Les dice que. Si uno modifica. Las. Los órdenes. En los que realiza los ciclos. Porque. Al final de cuentas. Este es un ciclo en K. Y este primer ciclo. Que les digo aquí. Va a ser en I. Y el segundo en J. Pero si usted realiza. Primero el J. Y luego el I. O hace esos. Intercambios. Entre. Entre ciclos for. Pues. Va a obtener el mismo resultado. Pero. Las for. O las operaciones. Que se están realizando. Quizás no sean. Un producto exterior. Quizás pasen a ser. Un Gatsby. Como tal. O una. Una. O se van a realizar. Varios SACS. Y de repente. Operaciones de ese tipo. Pero ahí ya es jugar. Con los ciclos for. Para ver. Qué operaciones. Realicen. Cada ciclo. Lo que podemos decir. Es que este doble ciclo for. Que está aquí. O que lleva involucrado. Este cálculo. Es un ciclo. Es un producto exterior. Una actualización. De producto exterior. De las que vimos. En la primera. En la primera unidad. Si se intercambian. Si me equivoco. También va a seguir siendo. Un producto exterior. Pero si intercambian. El I. Con el K. Bien. Lo confirmo. Perdón. Es. Si cambian. El. El J. Con el K. Si. Si este J. Pasa a ser. El primer ciclo. Entonces. Ahí lo que ocurre. Es que se. Construye un algoritmo. De factorización. L.U. Utilizando. Gax. Entonces. Es interesante. Pero hay que ponerse. A ver bien los detalles. Entonces. Le podemos dar una leída. De forma. Individual. Igualmente. No es la parte principal. Del curso. Por eso no. Lo estamos desarrollando. Es como. Un. Un complemento. Ok. Ahora vamos a revisar. Cómo implementar el algoritmo. O cómo implementar este algoritmo. De factorización. L.U. A sistemas que son rectangulares. Ya no sistemas cuadrados. Sino sistemas rectangulares. Entonces. Vamos a ver. Factorización. L.U. Para. Matrices rectangulares. Con matrices rectangulares. En sí. Nos estamos refiriendo. A matrices no cuadradas. Entonces. Para que se hagan una idea. De cómo son. Este tipo. De factorización. L.U. Simplemente. Lo que vamos a tener. Es que son. No van a ser. Concretamente. Una matriz triangular. Superior. Y una matriz triangular. Inferior. Porque no van a ser cuadradas. Pero van a tener la forma. Por ejemplo. Para esta matriz. Es. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Esta es una matriz rectangular. Es una matriz de tres por dos. Se le puede construir. Una factorización. L.U. Donde. La matriz L. No va a ser cuadrada. Pero si va a ser. Triangular inferior. Unitaria. En el sentido. Que. Abajo de la diagonal principal. Va a estar toda la información. Y arriba. Va a haber ceros. Y la diagonal principal. Es uno. En este caso. Los multiplicadores. Serían. Tres. Cinco. Y aquí un dos. Pueden ustedes. Hacer la eliminación. Gaussiana. Para este sistema. Sin ningún problema. Y darse cuenta. De que los multiplicadores. Que utilizarían. Al hacer la eliminación. Gaussiana. Son justamente estos. Y la matriz. Que les va a quedar. Eliminando. Una fila de ceros. Que va a quedar. Obviamente abajo. Para que esto tenga solución. Va a ser esta. ¿Ok? Entonces. Ese es el detalle. Si esta matriz es. De tres por dos. Tiene más filas. Que columnas. Entonces. Va a ser de tres por dos. Y esta de dos por dos. Ahora. ¿Qué pasaría? Si fuese al revés. Que tenga más columnas. Que filas. Tenemos por ejemplo. Esta matriz. Es de dos por tres. Aquí. La factorización. LU. Va a ser considerablemente. Diferente. Vamos a tener. Que los multiplicadores. Vamos a seguir teniendo. Una matriz. Triangular inferior. Unitaria. Y de hecho cuadrada. Va a ser de dos por dos. Y el multiplicador. Que utilizaríamos. Es el cuatro. Porque realmente. El único que hay que hacer cero. Es este. Y de ahí. Ya le va a quedar. Triangular superior. Porque debajo. De la diagonal principal. No tendríamos. Ya tendríamos. Ya tendríamos. Únicamente. Elemento cero. Y esto iría multiplicado. Por lo que quedaría. Que es. Uno. Dos. Tres. La primera fila. Y luego. La parte triangular superior. Que es. Cero. Menos tres. Y menos seis. Fíjense que esta matriz de la derecha. Es triangular superior. Porque debajo de la diagonal principal. Que está aquí. Hay ceros. Entonces. Es una matriz triangular superior. Pero pues. Un poquito extraña. Porque ya no es cuadrada. Pero sigue siéndolo. Técnicamente. El nombre de estas matrices. No es triangular. Sino trapezoidal. Esta técnicamente. Es trapezoidal. Inferior. Y esta trapezoidal. Superior. Porque realmente. La figura de la matriz. No es un triángulo. Sino un trapecio. Fíjese bien. Trapecio. Lo mismo acá. Trapecio. Es básicamente la idea. Pero bueno. ¿Cómo adaptamos el algoritmo de. De la factorización LU? Bueno. En primer lugar. Podemos garantizar. Que existe factorización LU. Si la submatriz principal. Superior de la matriz. De tamaño K. Es no singular. Para acá. Que va desde 1. Ya no hasta N-1. Sino hasta. R-1. Hasta R. Donde R. Es el mínimo. Entre M y M. Donde. Aquí estamos diciendo. Implicitamente. De que. La matriz. Es de tamaño M por E. Ok. Entonces. Vamos a ver. Cómo modificar el algoritmo de acá arriba. En esos casos. Entonces. Podemos. Modificar. Algoritmo 3.2.1. Cómo sigue. Cuando. Es una matriz de. N por R. Y N es mayor que R. Ok. Y la forma de. Modificarlo es la siguiente. Tenemos un ciclo for. Desde K igual 1 hasta R. Tenemos nuestra construcción de Rho. Que Rho. Va a ir desde K más 1 hasta N. Porque eso solo es el número. En este caso N es el número de filas. Ok. Entonces. Y nuestra. Era el objetivo del Rho. Era modificar. Desde las filas. K más 1 hasta la última. Entonces. Por eso es. Lo tenemos aquí. Así. Hasta N. De ahí. Lo que hacíamos es. Colocar los multiplicadores. En la columna K. Ok. Ahora bien. Para hacer la actualización. Tenemos que checar primero. Si no estamos en el último paso. Porque en el último paso. No vamos a hacer nada. Porque cuando lleguemos al último paso. En sí. Lo que va a pasar es que solamente necesitamos agregar los multiplicadores. Y ya. No hacer ningún paso más. Porque aquí estamos considerando el caso en el que hay. Más filas que columnas. Así como acá arriba. Entonces. Realmente nosotros en esta matriz. Lo que vamos a hacer es. Adaptando el algoritmo 4. Perdón. 3.2.1. Lo que vamos a hacer es. Esta parte de aquí. Se va a modificar. Perdón. Esta parte de aquí. Va a almacenar U. Y esta parte de abajo va a almacenar L. Entonces. Fíjense que en el último paso. Lo único que tenemos que hacer es que este es. Cambiar esta posición por el multiplicador que corresponda. Porque en sí nosotros. La parte de arriba para cuando. La parte triangular superior para cuando ya estemos en el paso. En el último paso. O sea en R. Realmente esa parte de ahí ya va a haber sido calculada. Entonces no hace falta hacer nada más. Pero si no estamos en el último paso. Lo que vamos a hacer es definir un vector Mu. Que este vector va a ser desde K más 1. Hasta R. Este va a llevar un control de las columnas. Entonces. Las filas llevaba el control Rho. Las columnas lleva el control Mu. Y lo que vamos a hacer es actualizar. Esa. Esa parte de ahí. ¿Cómo la vamos a actualizar? Con el producto exterior que había antes. Que era desde la. El vector columna. Que está debajo de la diagonal principal. Por el vector fila. Está a la derecha. De la diagonal principal. Entonces aquí el único cambio que se hace. Con respecto al algoritmo anterior. Es que. Ya no colocamos Rho y Rho. Sino que. Llevamos un control por aparte. De las filas y de las columnas. Entonces aquí termina este if. Y aquí termina el ciclo for. Entonces es el único cambio que se le hace. Entonces. Resulta que este algoritmo de esta forma. Y es como una pequeña tareita. Es verificar que el número de flops. Para este. Es N por R cuadrado menos. R a la 3 sobre 3. Y de hecho para el de aquí de arriba. No se los dije. Pero está aquí. Y es. 2 por N a la 3 sobre 3. Cosa que también se puede verificar. Que. Si N es igual a R aquí. Pues prácticamente sería lo mismo. Y una pequeña tarea indirecta es. Aquí está adaptado el algoritmo. Para el caso N mayor que R. ¿Cómo se adaptaría en el caso al que fuese al revés. Que hubiese más columnas que filas. Eso para que lo vayan pensando. Por hoy nos vamos a tener que quedar hasta aquí. Ya tenemos la hora. No sé si hay alguna pregunta que quieren hacer. Bien. Nos vemos aquí. Seguimos trabajando mañana. Listo, gracias.